Chicas, vi un video, ay, bueno, me estoy poniendo esto para las arrugas de, las arrugas del seño, yo no sé por qué, así se dice, pronuncié el seño, sí, yo no sé por qué, cuando me levanto, no sé qué hago a la noche, me enojo, o dueño, no sé, tengo dos rayas acá, que después me quedan durante todo el día, entonces, ahora, me pongo esta cinta, y tengo esto lisito, y durante el día también. Se me mantiene, la cinta es cualquiera, yo lo vi en TikTok, no voy a decir la marca, porque hay una marca, son unas rígidas las que yo vi, como no existen en Argentina, dije, voy a poner una cinta cualquiera que tenga, tipo de venda, whatever, que es esta, y en la mañana, no hay arruga. Dato, dato tremendo, baratísimo, inofensivo. No era lo que les quería decir, de todos modos, hay un TikTok dando vueltas, en realidad yo lo vi en Twitter, le dicen X o le dicen Twitter, Twitter le decimos todos, bueno, perfecto. Todavía no sé hacer eso de que vos replicas acá el video, y escuchás lo que dice la persona, y decís, muy bien, quería hablar de esto, no lo sé hacer, así que se los voy a contar. Y aparte había una parte del video en la que yo no estaba de acuerdo, como que ella decía, no necesitamos a los hombres, bla, bla, bla. Yo ahí ya tuve mi crisis con respecto a eso, y siento que está bien necesitar un hombre, siento que está bien, entonces no estaba de acuerdo con una parte, pero hay una parte que me pareció fundamental. Era una mujer hablando de cómo las mujeres de mi edad, por ejemplo, entre los 35 y los 40 años, si estamos en una relación, le estamos dando los últimos años de nuestra gran chance, si quisiéramos, por supuesto, de ser madres. El chabón puede, a los 40, cortar una relación, a los 45, estar 5 años solteros, o 10 años, hasta los 50, y ahí a los 50 recién, agarrarse una pendeja, una piba joven, y ser padre. Ahora encima todo el mundo indica, o sea, la sociedad cambió, y todo es después, y todo no hay drama, y a los 40 el pibe está recién en el bolicho, pensando qué trago quiere tomar, porque todavía no sabe bien ni siquiera eso. Y nosotras seguimos teniendo un reloj biológico, más allá de cómo te sientas, de tu energía, de tu cuerpo, de si estás mejor o peor que antes, hay un reloj biológico, chicas, hay. Bueno, entonces, para las mujeres de los 35 años a los 40, más o menos, más o menos, chicas, estoy siendo muy genérica, no, mi prima, bueno, está bien, estoy haciendo una cosa medio generalizada. Son años que son muchísimo más importantes que esos 5 años en la vida de un chabón común y corriente, porque son nuestra última chance de ser madre, si podemos y deseamos serlo. Entonces, chicas, cuidado, cuídenlos, valen oro, fíjense con quién están, fíjense si están felices compartiéndolos con una persona con la cual sabe de esto, los valora, los comprende, empatiza, si hay un acuerdo con respecto a tener hijos o no. Esta persona con la que estén tiene toda su vida para ser padre, más o menos. Vos, no. Esto es muy importante. Son años muy, muy, muy importantes. Los últimos. Más allá de la data de congelar óvulos, que está buenísima y que ahora es bastante normal y común y antes no, y no se sabía, y es una gran herramienta, una gran posibilidad para quienes no estén en pareja y tengan este deseo. Si estás en pareja, si sí estás en pareja, que sea un tema esto, que sea un tema de conversación. Sean sinceras con ustedes mismas, piensen. Si tienen el deseo, si no tienen el deseo, si tienen el deseo, la necesidad, como le quieran llamar, tengan mucho cuidado con estos últimos años que después no hay vuelta atrás. Asegúrense de que esté charlado. No estén esperando en la nebulosa. Si ustedes quieren ser madres, no estén con una persona y les den miedo sacar el tema y les den sus años 37 y 38 a alguien que ni siquiera saben si va a querer, si no va a querer. No, son años súper importantes, son los últimos, son irrecuperables. Hablen del tema, cuídenlos. Ellos pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, prácticamente. Nosotras no. Y eso después puede ser un recontra tema. Cuando ya sea tarde puede ser un tema muy doloroso. Así que no tengan miedo, cuiden muchísimo estos años y nada más. Y las quiero. Beso. Gracias. 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 Gracias.